¿De qué? ¿De qué sirve? ¿Por qué me enamoraba más de vez? Ahí lo va, compadre. ¿De qué sirve querer? ¿Por qué me enamoraba más de vez? Si tú eres tu alunos y besando en la cruz, yo te puedo curar. ¿Por qué eres tú? 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 Con sentimiento y vayamos Cuando vas Eres la luz Que lo alumno Eres la luz Por tu traición Me voy a poner aquí Es que sí me querés Como yo te di Ay, no más Compadre Hasta me duele el corazón Otra vez Y no encuentro La paz Ay, no más Es una cruz para todos ustedes